No, 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 no sean cochinos, no me refiero a estas, a otro tipo de jirafas. Chequen esto. A ver, ¿qué son las jirafas? Platícanos. Las jirafas son la quesadilla gigante que mide 45 centímetros. Tenemos como 20 combinaciones, tenemos pollo, carne, charrón, tenemos la mula. Bueno, y lo dices hasta se te salieron los ojos, compadre. ¿Qué es la mula? ¿Por qué te espanta tanto? Esa trae pechuga de pollo, trae pimiento verde, cebolla, queso. Órale, o sea, esa es una manchadez para el paladar, ¿no? ¿Cuál es el secreto para que este lugar sea un éxito? ¿Por qué viene tanta gente? Ah, porque le damos el mejor servicio, le atendemos bien, la mejor, las quesadillas, le encantan, están grandes. Las muchachas hacen buenas tortillas. ¿Hacen buenas chamas las muchachas? Sí. A ver, ¿de qué es esa jirafa? Platícame. Es una mula de especialidad. A mí no me vuelvas a decir así porque te revienta la... Ah, no, la quesadilla. La quesadilla. Y estas delicias que hacen que la boca se nos haga agua. ¡Quesadillas las jirafas! ¿Qué las hace tan especial para el público? El precio es muy accesible y para lo que te dan realmente vale mucho la pena. Aparte, paga ella, ¿no? No, paga ella. Ah, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué venir a las jirafas? Por el tamaño de las quesadillas. Ah, sí, sí importa el tamaño. ¿O no? Pues sí, obvio, sí. Y con estos dos jirafones voy a saciar mis más bajos instintos, ¿eh? Se las recomiendo, están de rechupete. Esto es Raquel y Daniel. Raquel y Daniel. Raquel. 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 ¡Gracias!